La Brisa, puesta en escena que se estrenó la víspera en el Teatro El Galeón y hace referencia al emblemático bar ubicado en Ciudad Juárez en los años 90. Bajo la dirección de Tamara Cubas, la compañía Teatro Línea de Sombra presenta un montaje que cuenta con el apoyo del Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas. Obra que retoma solo el nombre de la Cantina en la Frontera, relato que se encuentra lejos de recolectar las memorias históricas de aquel acontecimiento, cuando el bar fue víctima de la violencia criminal y un grupo de vándalos incendió el lugar después de 10 años de operación. Es como una mala película. Los decorados no tienen armas, la sexualidad está impostada, vacía. La arquitectura es horrible. Todo chato, nada se le va. La obra de teatro ofrecerá temporada del 20 de abril al 14 de mayo en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque de jueves a domingo. Con información de Verónica Torre Lizama e imágenes de Eric Gómez, Notimex.